5.000 en la parte de Marcela Marcela de acuerdo a tu campeonato Primera victoria en el campeonato Con el campeonato Mirar con el tío de las zapatas A ver, un aplauso, un buen amor y lo canto Un buen amor y lo canto es el primero, es el primero, es el primero Marcaba, lo tenía Contra la cuerda, la crema Enlátera rápida, Pucco Es el primero, y ahora que se coloca a la planta Es el primero de atrás para el gol ¡Gol! Enlátera rápida, Pucco Es el primero, y ahora que se coloca a la planta Es el primero de atrás para el gol ¡Gol! El centro para Ferreira, la deja pasar Y la rodilla se está en parte Sacuda la cabeza, el remate cruzado, el rebote Y el arquero Bieler, por abajo Bieler, buena combinación Se anima la crema del centro Gordillo, si viene Gordillo Centro para Ferreira, con el brazo, con el pecho Con el pecho, desde el amistoso y terminó ¡Gol! 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 Enrique Quisiera y una regulación exquisita Se mete un campo Canario Paso infiltrado ¡Ibánez! tutti Viene Roca Sierran cariños ¡No! Sierran los veros ¿Sí? si viene el segundo de la crema vamos a la mano, ¿saltan? vamos a ver a ver, asunto dispara escucha la arco, el rebote, el de Vigor a ver, asunto dispara escucha la arco, el rebote, el de Vigor a ver, asunto dispara escucha la arco, el rebote, el de Vigor a ver, asunto dispara y Sera, maneja los hilos de Flandrea paticera Henry Henry con el centro al área, el golpe de cabeza Henry con el centro al área, el golpe de cabeza Suscríbete al presidente Suscríbete alー Horacio worden